Gran Encuentro Deportivo, este miércoles 3 de agosto, sigue de cerca a nuestra selección. El Deportivo Universitario te espera, desde las 3 de la tarde en el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Deportivo Universitario vs Unión Progresista de Ayapata. Ven y alienta al equipo de la UNAPUNO. Gracias por ver el video.